Alejandro, muchas felicidades, después de tantos años, de tanto trabajo. Efectivamente. Y quiero que me digas, ¿qué te motivó a hacer este libro? Realmente me estaba yo cuestionando cómo la comunidad llegaba a 90 años y México llegaba a 200 años. ¿Cuál iba a ser la simbiosis que íbamos a tener la comunidad con el país? Una manera que trascendiese para mostrar un agradecimiento al país receptivo. Pensé que un libro que dejara huella para las siguientes generaciones, para que sepan quiénes los antecedieron, quiénes fundaron las instituciones, pero no solo ellas, sino quiénes fundaron caminos diversos en diversas disciplinas. Tenemos en el libro artistas plásticos, tenemos fotógrafos, tenemos futoneros, revolucionarios, héroes de guerra, miembros del parlamento israelí. Una gama tan variada que el lector va a gozar realmente de este libro. Dejará huella seguramente para todas las que nos resulten. Esto yo lo considero increíble porque para las futuras generaciones que sepan dónde están nuestras raíces, porque parte de nuestras raíces es México, es nuestra comunidad, aquí nacimos creo que la mayoría de nuestra generación y que nuestros hijos sepan. ¿Y cuánta gente tienes escrita en tu libro o de cuántas investigaciones? Se integró en un grupo, un consejo editorial, que en conjunto hicimos investigación para lograr el número anhelado de 613 personajes. Tantos personajes como tantas mitzvot. Es una manera de hacer nuevamente un contacto con nuestro judaísmo, pero también el de mostrar que la presencia de Ashkenazi en México es rica y que es multicultural. ¿Algo más que tú me quieras decir? Pues que invito a que todas las personas que nos quieran ayudar en adelante a proporcionar información para que tengamos más candidatos en lo que va a ser el tomo 2 y quién sabe, probablemente el tomo 3 de la obra y así continuar de una manera, si bien no enciclopédica de manera estricta, sí de una manera que vaya a quedar la huella del paso de los miembros importantes y destacados de la comunidad. Por favor, no dejen de hacer sus aportaciones a la que el Ashkenazi de México. Apenas ayer leíamos en la Cachada de la Semana, como el pueblo de Israel recibía en un vecinal el convenio de los votos que integran 613 presentos, que son la base de la moral y el ejemplo para todas las naciones. Así también lo son cada uno de los 613 personajes integrantes de este primer tomo de huellas. Son la base y constituyen el ejemplo de nuestra comunidad. Han dejado huella y marcan de manera indeleble a nuestras siguientes generaciones. Es un honor para la que el Ashkenazi de México presenta este libro, Huellas, curiosas penasitas deslancadas de México. El gran tradido Simpson Rafael Gil recondidaba, Únete a una comunidad, sólo así tu trabajo puede tomarse un nivel, tornarse universal y eterno en sus resultados. Y con respecto al libro, yo creo que lo que podemos destacar es que este va a ser un libro que va a tener un gran valor desde el punto de vista testimonial y desde el punto de vista sentimental para todos los miembros de la comunidad Ashkenazi en México, porque tiene muchas características muy valiosas y yo solamente menciono un par para no extenderme mucho. Cuando estemos ojeando el libro, yo creo que nos vamos a sorprender de cómo los judíos Ashkenazi hemos podido destacar en casi todos los ámbitos del país, en la cultura, en el arte, en la política, médicos, la ciencia, la vida comunitaria. Realmente, en casi todos los ámbitos donde hay un judío Ashkenazi participando, tenemos una persona destacada en el mismo. Y la segunda característica que creo que vale la pena mencionar es que el libro nos permitirá conocer 613 historias de éxito, 613 personas que en el ámbito donde decidieron desarrollarse, lo hicieron con éxito, lo hicieron con todo su esfuerzo y creo que nos puede servir de una gran forma de inspiración a todos nosotros para que ya sea en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito profesional, en nuestro ámbito comunitario, en cualquier cosa donde nos desarrollemos, busquemos también lograr ser destacados y busquemos dejar duele. Pasé ya 7 años en que estábamos reunidos Basha y Roberto Feldman, Sarita y Abrams y Ignorio Rahal Mugenstein y Roque y mi esposa, discurriendo sobre qué ligado dejará la comunidad Ashkenazi a nuestros hijos y nietos más allá de sus instituciones. Mi propuesta, un libro. No una obra que ocupe un pequeño espacio en la mesa de sala, sino un referente para las nuevas generaciones, con el propósito de encontrar en él las razones de la fundación de la comunidad, la visión de sus miembros y la rica y deliciosa multiplicidad de disciplinas de sus integrantes que concreta en su conjunto la esencia que notifica a aquel que llamamos Ashkenazi, diverso, divergente, pluralista en el rito y rico en regiones de proveniencia. De inmediato me dispuse a conformar el equipo de colaboradores que constituyese, como después se comprobó, un sólido bloque de conocedores, de personas de las más diversas disciplinas que tuviesen como divisa común la característica de ser judíos Ashkenazetas, por nacimiento, por matrimonio, por domicilio de absorción o por restancia temporal en México. Hago mención muy en especial de mis colegas, Hayat Orenberg, quien conoce los entramados de la comunidad como prácticamente nadie. Manuel Caetano, realmente es el archivo casasola con sabor a que gente fish. Beke Fuginsteiner, conocedora profunda de las letras y también de la línea femenina que ha dejado en esta comunidad una huella muy importante. Y claro está también Abel Kleiman, quien proporcionó una huella muy importante de conocedores de la ciencia, de las distintas disciplinas de las cuales la gente común no tenemos en contacto. Naturalmente, y al final, a Jalón, a Jalón Javier, Bibi Bisi, en su apoyo, hizo posible a esta obra, indudablemente. Nos abocamos efectivamente, todo este grupo de personas, a realizar la tarea que efectivamente, ya lo había dicho Mauricio, se le tocaba a Titánica. ¿Cómo lograr tantos candidatos? La búsqueda comenzaba. Libros, periódicos, testimonios, revistas, internet, y cualquier medio que pudiese proveer nombres de las chinasitas destacado, fue congelado. Por encima de cualquier medio, la memoria de cada uno de nosotros brotaba como un torrente de seis caudales apersonados en los miembros del Consejo Editorial, que de pronto presentaban una plena de imposibles candidatos a formar parte de esta obra, que en sus inicios se liberaba a 90 participantes. Viernes a viernes, reunidos en la sede de la Kenrash en Brasil, analizamos todas y cada una de las propuestas, la trayectoria para la ciudad, sus estudios, su desarrollo profesional, su entrega en las labores comunitarias, su presencia en el panorama nacional, su labor académica, los premios recibidos en el ámbito nacional o internacional. Todo, absolutamente todo, era analizado con un espectáculo reguloso y a veces exasperante. Hasta el detalle medio o irrelevante de lo que para nosotros era valorado como esencial o fundamental. Bueno, pues 90 son pocos, y la multiplicación por dos de tal ciclo nos condujo a un número que se antojaba mágico. 180. En el judaísmo, el número 18 se identificaba con la vida y diez veces tanto, aún más. Vida. Mucha vida. Se adoptó la decisión y ésta resultó insuficiente. Disciplinas que se antojaban no exploradas por los judíos en México y menos aún por los ashtonacitas, empezaron a ganar y a demostrarnos cuán equivocados estaríamos delimitar a 180 el número de integrantes. El proceso de investigación en una obra como la hoy presentada contempla emplear una metodología que en muchos casos encuentra su fuente en las entrevistas personales, en llamados telefónicos, correos electrónicos, en la memoria particular y en la historia no relatada, pero sí descrita en alguna fotografía de color sepia, albajada y albada. Claro está que también requirió el trabajo minucioso, detallado y aborriente, ya que a parte de fuentes bibliográficas tradicionales se recuperó la pusiera de registros en actas y partidas de nacimiento, de matrimonio y de defunción, registros de entradas y salidas de México, listas de pasajeros de barcos y aeronaves, registros de promesiones, archivos fotográficos e históricos, solicitudes de naturalización, registros de defunciones y de lápidas locorias que confirmaban o cuando menos despejaban las dudas de fechas de nacimiento y de fallecimiento, de ciudades y de países de origen, títulos académicos, amén de nombres y apellidos que tenían modificada su grafía original. En el afán de recuperar la memoria, procuramos dejar constancia en el cuerpo de las semblanzas el nombre completo en la mayoría de los casos, incluyendo el apellido materno, así como el nombre universalmente conocido de la población que propone al personaje. Artistas de todo de todo el mundo, físicos, antropólogos, periodistas, políticos, historiadores, héroes, candidatos a astronautas, genios, pioneros, escritores, químicos innovadores, médicos renombrados, arquitectos e ingenieros de fama mundial y lingüistas sin dejar a un lado a un tolero, una reina de belleza y un futbolista que formó parte de la selección mexicana. El catálogo creció y se enriqueció al grado de convencer a los miembros del concierto editorial que teníamos que elevar la cuota de candidatos. Y así lo hicimos. Nos pusimos una meta muy, pero muy ambiciosa, tan ambiciosa como asequible. 613. Tanto segmenteados como buscados. La sentencia y su propuesta tenía razón, propósito y por encima de todo la posibilidad de cumplirse. Siete años se terminaron a partir de la idea, proyección, integración, análisis, evaluación, discusión, investigación, desarrollo, edición, producción y ajuste final. Procuramos ser justos y equilibrados. Estábamos ciertos que la tarea era perfectible aunque la intención fue siempre de incluir a quien más destacara en un área determinada. Cada luna, cada apellido, cada ocupación, cada población de origen y año de nacimiento, cada semblanza. Todo esto fue realizado con el afán de dejar constancia de que nuestra presencia en México no es gratuita y mucho menos desagradecida. Es tanta y tan variada la contribución de nuestra comunidad que este es el primer tomo de los que deseamos ser mucho más y que estén enfocados a nuevas generaciones sin descartar el enriquecer nuestra memoria de valiosas obras y realizaciones de miembros del pasado y del presente. México es el país de nacimiento de muchos pero no es también el país de asiento, de paz o de ignorancia. México es el hilo común y también lo es el ser a la chiknazí. Somos más allá de definiciones, de estigmas, de pasaportes o de documentos de identidad, de género, jóvenes o viejos, seres humanos que hemos procurado dejar huella en la vida desde las más variadas troncheras del quehacer internacional, nacional o comunitario. Sin huella no hay constancia de devenir de una persona. Sin huella no hay evidencia material espiritual de ideas y de organizaciones. Sin huella no hay memoria y sin memoria no hay razón de ser para nosotros el pueblo de Israel fundido de manera indeneble en la sociedad mexicana. Hace unos pocos días un amigo gentil profesor de la universidad le preguntó lo siguiente ¿cuál es la razón de que el pueblo unido a través de la historia se ha destacado tanto y en tantas áreas y muchas veces en condiciones muy difíciles? y me lanzó otra pregunta que dijo ¿por qué tienen ustedes tan alto porcentaje de premios Nobel? Dije que esa pregunta era un misterio pero que le iba a contestar con la reflexión que hizo en la Feria de Libro en Guadalajara el extinto Shimón Pérez y que mutantes mutantes podría ser lo siguiente y la contestaría en parte cuando se le preguntó algo relativo al pueblo israelí él contestó con una sola palabra insatisfacción el judío es un ser humano insatisfecho en el mejor de los tiempos realizando su labor en un mundo las más de las veces está en su contra de manera tan irracional como perversa por otra parte en una conversación que tuve hace muchos años con la extinta poeta Rosario Castellanos a la sazón embajadora de Israel me comentó lo siguiente en primer lugar su estancia en Israel le he hecho cambiar de opinión sobre los judíos y sobre Israel y agregaba me he dado cuenta que el pueblo judío tiene una concepción lineal de la historia o sea que siempre va adelante y solo mira para atrás para reafirmar sus profundas raíces históricas este trabajo monumental que hoy se presenta sin duda refleja la vida y la actividad fecunda de un velador conllevo de judíos mexicanos que han aportado al país y al mundo lo mejor de su trabajo y su talento como ya lo he señalado en ocasiones anteriores ha sido también el fértil suelo mexicano y la generosidad de sus habitantes lo que ha permitido que las semillas unidas germinen en estas hermosas tierras estamos pues en una suerte de afortunada sin diosos como dice dicho popular solo la cuchara que venía en la sopa sabe lo que hay dentro de la olla así solo nosotros los que estuvimos dentro de la olla sabemos que tratamos de poner los mejores ingredientes que encontramos aunque faltaron muchos y según la gente habrá que diga que la sopa está muy fría o muy caliente o que le faltó son rosa la pimienta o que es muy poca o es mucha o que el grano está insípido lo que sí puedo observar es que tratamos de ponerte lo que cosas son posible para concluir quiero reiterar que gracias a las dos publicaciones que mencioné en el video y que se editan hace 70 años y más el almanaje del periódico Yiris Herber y el libro del periodista Joe Conner fueron los que nos permitieron conocer quiénes eran quién en los inicios de nuestra comunidad estoy convencido que así esta obra es y será vital importancia para las actuales y futuras generaciones Huellas la memoria y el papel lo no escrito dentro de la tradición oral puede evaporarse sin remedio en cambio el escrito es captado en el papel con mayor oportunidad o digamos suerte de permanecer en la memoria individual o bien en la colectiva cabe recalcar en épocas renotas había quien imaginaba que el escrito por estado debía ser trímido por cierto por verdadero o sea la escritura daba validez al escrito ya sea una simple hoja o una voluminosa psicotedia o acaso una incontrable en el espacio de Huellas se intentó capturar el pasado en papel y tinta para recordar y no olvidar las Huellas de hombres y mujeres quienes pasan a la historia comunitaria a Xpenazín en México como bienhechores fundadores científicos escritores y periodistas artistas clásicos entre un gran encendio Huellas el libro con texto e imágenes es matriz palabra que viene de madre de historias de mujeres de la comunidad quienes destacan el presente y han destacado en el pasado ejemplo a seguir de generaciones de mujeres que seguirán sus pasos las que han dejado huella en nuestro país y en el extranjero por mi parte valoro la inclusión obvia de mujeres inquietas destacadas y sobre todo influyentes dentro del mundo judío y más allá en el mundo de la ciencia y la cultura se agradece a quienes dieron su testimonio y se agradece a quienes ayudaron a dar a luz y a dar a luz un texto de carácter histórico ojalá ojalá huellas dos encuentren pronto cabida a quienes se nos quedaron en el tintero gracias gracias aplausos ¡Gracias!